Estos edificios iluminados de rosa nos deben hacer reflexionar que esos 1800 casos deben ser diagnosticados en forma precoz, que eso es muy importante. El diagnóstico precoz tiene un porcentaje mayor al 80% de curación. Hoy nuestro país tiene accesibilidad a la medicación, accesibilidad a la radioterapia, pero debemos controlarnos. Creemos que lo más importante es que la mujer no tenga miedo a encontrarse un bulto en la mama y pensar que es un cáncer. Sacándose el miedo, las mujeres vamos a consultar más precozmente y nos vamos a tratar en forma adecuada y el cáncer pasará a ser una enfermedad más a la que hemos sobrevivido. Es muy importante también saber que existen muchas organizaciones de mujeres que tuvieron cáncer, que lucharon contra la enfermedad, vencieron y que están dispuestas a ayudar a otras mujeres uruguayas. Existen muchas fundaciones, la de Clarita Berenbaum es un ejemplo, que lleva adelante la mamá, Dame tu mano, Mamma Mía, América Mama, Ripama. Bueno, muchas organizaciones que están al lado de las mujeres que han padecido de la enfermedad y que ayudan a sobrellevar un tratamiento que a veces tiene episodios que son verdaderamente duros. Ahora, ¿cómo prevenirlo? ¿Con qué se puede hacer? Diagnóstico precoz, promoción de salud, ejercicio físico, dieta adecuada, consulta al médico, examinarte las mamas todos los meses.